Esa mala costumbre que tiene el presidente de la república de polarizar a la población por ejemplo cuando afirma que quien no está con él está en contra de la transformación del país o que los que tienen cierto poder adquisitivo son los malos los fifís los hipócritas que se aferran a la corrupción de gobiernos anteriores mientras que la clase humilde es el pueblo bueno y sabio tiene sus consecuencias pues se enfrenta a quienes piensan como el mandatario contra los que no lo hacen pero que eso no significa que quieran que se hunda el país al contrario simplemente no están de acuerdo con la forma en que el mandatario está tomando decisiones pues la realidad es que no han sido del todo acertadas pero le decía que eso de poner en un lado a los buenos y en otro a los malos y que para identificarlos baste con saber que unos tienen más que otros ya está enfrentando incluso familiares los que defienden a AMLO afirmando que es lo mejor que le pudo haber pasado a México y los que piensan todo lo contrario porque efectivamente así pasa ese enfrentamiento y las consecuencias que se podrían derivar del mismo al mandatario lo tienen sin cuidado pero cuando eso le llegue a su familia seguramente no le va a gustar para nada y va a salir con todo a condenar tan reprochable actitud que él está provocando y es que como ya se esperaba además de las manifestaciones que hay en su contra con caravanas de ciudadanos a bordo de sus vehículos ahora se suma un reclamo que se le hizo directamente a la académica Beatriz Gutiérrez Müller esposa del presidente esto durante un vuelo con destino a Cancún resulta que un hombre que se identificó en redes sociales como José Eduardo García grabó un vídeo en el que se ve cuando cuestiona a Gutiérrez Müller su intolerancia y el riesgo que representa a la democracia lo anterior según parece al momento de abordar un avión y en el área de primera clase ahí es donde se la topa en redes sociales hubo comentarios a favor y en contra pero definitivamente no hay necesidad de que este tipo de confrontaciones se den entre nosotros la señora se merece todo el respeto igual que cualquier otra persona independientemente de su condición o ideología política eso no debe importar para nada seguro estoy de que el 100% de los mexicanos queremos lo mejor para nuestro país y quien esté en el poder es lo de menos siempre y cuando trabaje en beneficio de todos no sólo de 30 millones pues al final de cuentas al tomar la autoridad se convierte en el presidente de la nación sin distinguos ni preferencias y esa eso debería ser la idea